La policía ambiental ha decomisado a una serpiente y una tarántula que estaban de mascota en una casa. ¿En qué condiciones han llegado? La tarántula se encuentra delicada, lleva con una de sus patas lastimadas, y la serpiente, bueno, se encuentra en muy buen estado y va a permanecer aquí en el parque, así que la gente la va a poder visitar cuando visite el parque, aquí unas semanitas. Hablamos de una serpiente, ¿de qué características? Es una serpiente autóctona en nuestro país, es una lampalagua, mide dos metros, pero puede llegar a medir cuatro metros y completamente ilegal su tenencia. Ustedes la tienen aquí, y a partir de estas horas, ¿qué tipo de cuidado se le da? Bueno, ella tiene que tomar unas horas de sol, tiene una dieta especial, y como muda la piel una vez al año, tiene algunas retenciones de mudas, así que le vamos a pasar vaselinas y lo que nos diga el veterinario, que la estuvo revisando ayer, para que esté al 100% en su estado. ¿Se estima qué tiempo puede tener este animal? Es un juvenil, creemos que unos 5 o 6 años puede llegar a tener, no sabemos con certeza, pero bueno, va a crecer mucho más y llegan a vivir 40 años. ¿Que haya estado en cautiverio le da alguna característica particular a su comportamiento hoy? Sí, eso es lo que imposibilita que la podamos devolver a su hábitat natural, porque ya parte de su instinto está muy transformado y depende del hombre para su vida, así que como la mayoría de los animales rescatados del parque, va a permanecer aquí. ¿Qué tipo de alimentación se le da a este tipo de serpientes? Son animales carnívoros, que sí o sí consumen otras presas, en la naturaleza comen liebres, comen ratas, bizcachas, así que bueno, tenemos que dar la misma alimentación aquí en el parque. Cuando se piensa en un lugar, ¿lo tienen, hay que adaptarlo? ¿Cómo va a ser la visita de la gente aquí en el parque para observarlo? Tenemos el lugar, pero está habitado por otro animal ahora, así que nos tenemos que poner a trabajar con los voluntarios para que el lugar esté al 100% para ella y para que los visitantes la puedan ver. ¿A partir de cuándo se podrá venir a verla? Creemos que aquí unas dos semanas ya va a estar en el camino del público para que la puedan ver. Ahora tiene dos metros, ¿podría en el futuro observarse con qué tamaño? Cuatro metros, sí, 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 cuatro metros. Ahora está pesando seis kilos, pero bueno, puede llegar a pesar el doble, así que es un animal bastante grande. Respecto de la araña, ¿qué se puede esperar? La araña es un animal bastante grande, ese en particular es un animal bastante viejo, es una hembra, las hembras de esa especie llegan a vivir unos 15 años, así que bueno, vamos a tratar de dar la mejor calidad de vida posible, pero sabemos que ya está en la etapa final de su vida. ¿Y qué tamaño tiene? No la medimos, pero más o menos unos 8 centímetros desde la cola, sería hasta la cabeza. ¿Tiene lugar como para exhibirla aquí en el parque una vez que se recupere? No, a la araña no tenemos lugar, pero sí tenemos pensado hacer algún tipo de charlas informativas y hablar sobre el animal, y en caso de que vengan grupos pequeños de personas, y sí mostrarle en su pecera donde está ella, para bueno, concientizar también de no tenerlas como mascota porque terminan en centro de rescate y no en su hábitat natural. Gracias por ver el video.